Música El nombre de Andrés Es que yo y Nicolai Es la primera para ver la otra Es que yo no me ayude y yo No me ayude a ver No me ayude a ver No me ayude a ver No, 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 le damos un pin No, 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 no Vamos a ver el caramíco de la ala Vamos a ver el caramíco de la ala Vamos a ver ¡Ey! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Quita esa llanta! ¡Ay Dios! ¡Vamos a ver! ¡Llegamos! ¡Estás listo! ¡Aquí es tuyo, loco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y tú no le dices de primer hermano en ese punto? ¡Loco, güey! ¿Tú tienes un hoyo ahí? ¡Ey! ¡Ay, señora! ¡Vaya, señora! ¡Ey, güey! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Jajaja! 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 ¡Ay Dios! ¡Deja que se vayas como solo, loco! ¡Deja que se vayas como solo! ¡Que no lo tire! ¡Ey! ¡Para tu me piques! ¡Vaya, vayas como solo! ¡Vaya, vayas como solo! ¡Vaya, vayas como solo! ¡Que no te hagas como solo! ¡Vaya, vayas como solo! ¡Vaya, vayas como solo! ¡Ey, ya! ¡Frey! ¡Vaya, vayas como solo! ¡No, no! ¡Está bien con eso! ¡No, no! ¡Está bien con eso! ¡No hay mucho caibón en ella! ¿Cuánto caibón queda? ¡No! Como dos y es el primo mío No, yo me imagino que aquí ¡No, el primo te ha ido! ¡No, esto está ahí!